Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por decir Algún batido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de alta Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te encuentre como estoy Y sepas tú que hay Dime amor, amor, amor Que estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No habrá vida Si tú no vienes, me habrá esperanza ni a ganada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan seria cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita y era sedical que no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré Gracias por ver el video.